Como todos los años, el rey Momo resucitará mañana en el colorido carnaval de Cajamarca, una de las fiestas más emblemáticas de los Andes de Perú. Momo alborotará durante cinco días a la ciudad con bailes, música y desorden, al término de los cuales volverá a morir a causa de sus frenéticos excesos. Por las calles de esta ciudad de la Sierra Norte de Perú, es usual ya escuchar a ancianos, adultos y niños entonar animados en coro canciones que dan la bienvenida al carnaval y al también llamado Ño Carnavalón o Rey de la Alegría. Momo, personificado como un muñeco de cabeza grande con el rostro pintado de carmesí, bebe chicha y come junto a las comparsas eufóricas que le siguen. Los clones, personajes con túnicas anchas de colores intensos, sombreros enormes que doblan su tamaño y mascarillas que cubren sus rostros, se encargan de llenar este alegre recorrido. Y no faltarán las coplas pícaras cargadas de doble sentido, otro ingrediente indispensable en el carnaval de Cajamarca. Cuando acaben los cinco días de festival, las cenizas del Ño Carnavalón, que fue quemado y echado a las aguas termales del distrito de Baños del Inca, simbolizarán no un adiós, sino la promesa de la próxima parranda.